Y llegó la curia, coral, para que lo goce con mucho cariño La amiga y profesora, coral, santoval, pera De San Juan, Laguna, putla de guerrero, gózalo Amigos y paisanos, hoy les voy a contar Una historia que muchos seguro ya sabrán Es de una personita con un gran corazón Es amiga de todos y no dirán que no Siempre comprometida con esa gran labor El deporte le fascina, esa es su vocación Camina siempre orgullosa, ayudando a quien se puede Ella viene desde abajo, y ha costado lo que tiene Con y con al, con alito, sabe alegrar a la gente Con ese grado que tiene, sabe muy bien lo que quiere Y a gozar, con sabor, con sabor El escorpión, el escorpión, de la, de la, cierre Porque vejía, cabaleta, cabaleta, de Guamá Para el mundo Cualquiera que la mire, seguro no imagina Todo lo que ha pasado, y lo que le ha costado Para lograr sus metas, el llanto ha derramado Pues Diosito a su madre, al cielo se ha llevado Más junto a sus hermanos, muy duro ha batallado Cuando es impedimento, sus metas va logrando Saben lo que es la pobreza, con los bocillos vacíos Pero es tan grande su orgullo, porque nunca se ha rendido Con y con al, con alito, en altos acualagunas Has puesto con ese estilo, que tienes como persona Gózalo, con sabor Un sencillo homenaje Para una gran persona Coral, santoval, santoval Coralito Cori, coral, coralito Aquí es tu humilde homenaje Por parte de tus amigos En vida pa' que lo bailes Cori, coral, coralito Con la sonrisa delante Guerrera de muchas luchas Ejemplo de mucha gente Y nos vamos Con el sabor Con el sabor Con el sabor Con la laguna Con la laguna De Guerrero De Cuadera O a Jajaco México 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 Con la laguna O a Jajaco En la laguna De Cuadera O a Jajaco En la laguna Gracias por ver el video.